Es para nuestro nuevo disco que sale este año Esto se llama 3.011, ahora les guste La soña morirá, porque es cierto que no nos guste Despiértate, violento Despiértate, molesto Conservate, fumeto Tu pudor está muriendo En el cielo hay una estrella cayendo En el sol, a los bosques muriendo La luna me van a seguir viviendo En 3.000, lo sé, el sol arderá ¡Oriarás! Todo aquello que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar ¡Oriarás! Todo el tiempo que te ha hecho morar En el cielo hay una silla cayendo En el suelo están las mojas muriendo Después tarde para siempre viviendo Estos milos en el sol arderán ¡Oberás! Todo aquello que me ha hecho volar ¡Oberás! Todo el tiempo que me está ligera ¡Oberás! Todo el tiempo que me ha hecho volar ¡Oberás! Todo el tiempo que me ha hecho volar ¡Oberás! Todo el tiempo que me ha hecho volar ¡Oberás! Todo el tiempo que me ha hecho volar ¡Oberás! 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 ¡Oberás!